Por mi están sufriendo Los tengo sufriendo Por mi están sufriendo Quieren destruirme No van a poder, no van a poder, no van a poder Hacerme brujería y no van a poder, no van a poder Quieren destruirme No van a poder, no van a poder No van a poder, no van a poder, no van a poder Y los envidios son que no se mueran Para que por mi sigan su pie Y los envidios son que no se mueran Para que por mi sigan su pie Los tengo sufriendo Por mi están sufriendo Los tengo sufriendo No van a poder, no van a poder, no van a poder Quieren destruirme No van a poder, no van a poder, no van a poder Hacerme brujería y no van a poder, no van a poder, no van a poder Y el que me critica Es porque soy importante Soy importante Soy importante Soy importante Y el que me envidia Es porque soy grande Porque soy grande Porque soy grande Porque soy grande Y el que me critica Es porque soy importante Soy importante Soy importante Y el que me envidia Es porque soy grande Porque soy grande Porque soy grande Porque soy grande Por mí están sufriendo Los tengo sufriendo Por mí están sufriendo Quieren destruirme y no van a poder No van a poder, no van a poder Hacerme brujería y no van a poder No van a poder, no van a poder Quieren destruirme No van a poder, no van a poder No van a poder, no van a poder Hacerme brujería y no van a poder No van a poder, no van a poder Y los envidiosos que no se mueran Para que por mí sigan su pie Y los envidiosos que no se mueran Para que por mí sigan su pie Flicky Flow el propio Ay! 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 Pinchete Music Ay! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!